Yo soy Charline Baiter y hoy se me dio por venirme a comer un dulce en la bella ciudad de Cartagena, lógicamente. Decidí venir al portal de los dulces porque me dijeron que es el mejor lugar donde puedo encontrar el dulce más típico en todas las variedades, en todos los estilos y bueno, llegué donde me dijeron que tenía que llegar. Vamos a ver qué tiene ella por aquí que nos pueda regalar, que nos pueda ofrecer. Amiguita, ¿cómo estás? Bien, hola. Amiguita, imagínate que yo quiero comerme un dulce porque me dijeron que son deliciosísimos, que los hacen a mano, que es un proceso todo artesanal y bueno, yo quería ver qué me podrías recomendar tú. ¿No tienes algo que sea como con coco? Todas las cocadas. Ah, las cocadas. Ay, qué chévere. ¿Y el color cambia de sabor o es lo mismo? Esa es cocada de Mipe, de Maracuyá, de Ola, es Maracuyá, que es la de Ola. Maracuyá, imagínense ustedes. Es de guayaba, de salvo jugo y panela. Panela, espectacular. Es una de las más tradicionales que te tengo que recomendar para que ella. Delicioso. Eso me gusta, me gusta la de coco, me gusta la de coco. Y si de pronto yo quiero como llevarla con unos amigos, un recuetito de llevar. Es más práctica, te viene toda la variedad de productos científicos. Esto trae. Esto trae guayaba, tamarindo, maracuyá, panela, banderitos. Y debajo tiene más, que es una combinación de productos. También, tenemos una más grande. Ah, que claro, claro, cuando tenga más amigos, entonces más gente. Y estas que son de tamarindo, verdad? Sí, esto parece tamarindo. Con panela. Estas son frutas típicas de nosotros, ¿cierto? De Colombia, de Cartagena. Es lo más típico de la cosa. Perfecto. Pongo, plátano, yuca. Ay, buenísimo. Ay, dulce de yuca, ay, dulce de yuca. Imagínense ustedes. Ah, el panderito. Es un dulce de yuca. Tenemos el casabe, que es una tortura. Ay, es un pan árabe. Oh. Es de yuca. Pan árabe, pero de casabe. Bueno, y me contaron que estas galletas vienen de un pueblo cercano que se llama Carmen de Bolívar. Más conocida como la chipacorina, ¿verdad? ¿Y tú sabes por qué se llama el chipacorina? No, no sé por qué se llama el chipacorina. Porque eran dos hermanas, la que se llamaba el chipacorina, por eso se llamaban así. Ah, caramba. O sea, las que la crearon eran un par de hermanos. Hermanos. También ustedes, yo eso no lo sabía. Buena, mi hijita, yo me voy a llevar un par de chipacorinas porque son ricas, estas que las he probado. Y me voy a llevar de este que viene variado porque tengo que llevarle a los amigos. Ok, la combinación. Exactamente. Mi gente, yo los invito a que se acerquen porque más el portal de los dulces tienen para que ustedes disfruten. No solamente está ella, hay muchas personas más de las que van a poder disfrutar de estos sabores de nuestra costa caribe. Bendiciones.